Lefty SM y Santa Fe Clan, la canción que selló la amistad de ambos raperos. ¡Viva México, carnales! El pasado mes de septiembre, el mundo del rap mexicano vivió una pérdida significativa con la partida del talentoso rapero Lefty SM. Aunque su ausencia ha dejado un vacío en la escena musical, sus devotos seguidores continúan rindiendo el homenaje al artista. Y entre aquellos que destacan en esta muestra de afecto, se encuentra el cantante Santa Fe Clan, quien mantenía una estrecha amistad con el difunto. Pero antes de continuar, les recordamos visitar nuestro portal web, lamejor.com.mx. Allí tenemos más noticias para todos ustedes. Además, recuerden seguirnos en todas las redes sociales como lamejor97.7fm y descargar nuestra app. Ahora sí, agárrense amigos y amigas, porque aquí les vamos a contar todos los jugosos detalles del chisme. Ángel Yair Quesada Jasso, conocido como Santa Fe Clan, fue uno de los primeros en expresar sus sentimientos tras la trágica pérdida de su amigo querido, Juan Carlos Sauceda Vázquez, alias Lefty SM. Este último vivió un incidente en su domicilio ubicado en Zapopan, Jalisco. Sin embargo, pocos conocen que estos dos artistas fueron los pioneros en interpretar una de las canciones emblemáticas de Lefty SM. Lefty SM, reconocido como uno de los raperos más destacados de la esencia mexicana, tenía éxitos populares como ¡Qué bonita! o ¡Volando! Pero fue su colaboración con Santa Fe Clan en la canción Por Mi México la que se convirtió en un estandarte del orgullo mexicano, incluso reconocido como un emblema del país en el extranjero. La colaboración alcanzó tal popularidad que posteriormente se lanzó una versión remix Por Mi México Remix, en la que participaron otros destacados raperos como Darius, Zekan, MC Dabo y Neto Peña. Tras la partida del Lefty SM, Santa Fe Clan utilizó sus redes sociales para convocar a esclarecer los hechos de aquella fatida noche en la que el rapero... Santa Fe Clan, en una pasada entrevista, compartió que sintió ansiedad poco antes del fallecimiento de su amigo y compañero. Ambos mantenían una sólida relación tanto en lo amistoso como en lo profesional, y el guanajuatense expresó su aprecio por Lefty SM, quien también fue pionero en colaborar con artistas del regional mexicano y cumbia. Durante el evento del boxeador, Saúl El Canelo Álvarez rindió un emotivo homenaje al fallecido rapero al bordar el mensaje ¡Descanse en paz, Lefty SM! Durante su presentación en la pelea estelar del pasado mes de septiembre, la pérdida de Lefty SM ha dejado un legado imborrable en la música mexicana, y sus colegas continúan recordándolo con cariño y respeto. ¿Qué opinan, compadres y comadres? ¿Santa Fe Clan lanzará un tema en honor a su amigo Lefty SM? Cuéntenos sus opiniones a través de los comentarios, los estaremos leyendo, y por supuesto, no se pierdan ninguno de los chismecitos, aquí nomás, en La Mejor 97.7 FM. No olviden descargar nuestra aplicación, y seguirnos en todas las redes sociales para mantenerse al tanto de las últimas noticias, del mundo del espectáculo y el entretenimiento. ¡Nos escuchamos hasta la próxima! ¡Adiós!